Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. ¿Cómo podría haber sabido que estaba perdida si tú no me hubieras buscado y encontrado? ¿Cómo podría haber sabido que estaba ciega si tú no me hubieras hecho ver? ¿Cómo podría haber sabido que sangraba si tú no me hubieras vendado con tu amor? ¿Cómo podría haber gemido por mi esclavitud hasta que tú me liberaras? Los temas que abordan esta campaña de 30 días en Isaías 61 se refieren a Desatar las cuerdas del yugo, quitar los obstáculos, redificar las ruinas antiguas, vendar a los quebrantados de corazón. Gloria en lugar de ceniza, el alfarero y el barro. ¡Acompáñanos en este viaje! Un saludo especial para ustedes, soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro maravilloso momento, en este día de ayuno. Hoy vamos a tener un poderoso mensaje. ¿Por qué, pastora Pili? ¿Por qué vamos a tener un poderoso mensaje? Porque cuando nosotros estamos en una búsqueda del eterno, vienen cosas tan sorprendentes a nuestra vida en estos días de ayuno. Hay quebrantamiento, la carne se quiebra para que el poder de Dios trabaje en nuestras vidas, en las áreas que nunca nos imaginamos que podía trabajar. Entonces, estos ayunos son importantísimos dentro de la vida de un creyente, dentro de la vida de alguien que está bajo convenio. Porque cuando alguien está bajo convenio, empieza a buscar las cosas del eterno de una manera más, digámoslo, más central en su vida. Eso trae mucho avivamiento al corazón del ser humano. Entonces, vamos a estar hoy en nuestro segundo ayuno, ¿verdad? En este ayuno voy a llegar a las áreas y voy a tocar áreas que posiblemente tú no habías considerado que debíamos de tocar o que tenías que se debían de tocar. Entonces, yo te pido que estés muy centrado en el ayuno, muy centrado en lo que estamos haciendo para que el resultado del ayuno produzca fruto en ti. Papel y lápiz, siga las instrucciones y no te dejes distraer por nada ni por nadie. Eso será la base de tu ayuno del día de hoy. Así que, vamos al tema de hoy. El tema se llama Los espíritus que persiguen a una mujer. Pastora Pili, pero en este ayuno hay varones. Muy importante que usted sepa cuáles son los espíritus que persiguen a una mujer para que usted detecte en qué área. Si usted es un varón, usted tiene que detectar en qué área usted tiene que orar. Posiblemente por su esposa o posiblemente por su futura esposa o posiblemente por su novia. No sé dónde el Eterno te ponga en oración, pero donde te ponga, trabaja el tema del ayuno. Bien. En el libro de Génesis, en el capítulo 13, en el verso 15, es una de las citas, o es la cita del Ministerio de Mujeres con Cimiente de Unción. Y esta cita tiene un poder, hermanos, que escudriñándole a la raíz de la palabra es profunda, profundamente liberadora. Y no solo eso, tiene la promesa redentora. Tiene tanta, tanta cantidad de enseñanza esta cita que va a ser conectada con Isaías 61, que es el propósito de la campaña. A ver si como que esta cita la descubrimos en el contexto espiritual que necesita ser encontrada. ¿Y por qué esta cita de Berechín, de Génesis 3.15, está puesta de esta manera, en medio de un conflicto bélico que sucedió en el huerto del Edén? Ya recapitulemos qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Nosotros vemos que en Génesis capítulo 1, vaya conmigo a Génesis capítulo 1, y vea conmigo el verso 28, 27. Y vea lo que dice en Génesis capítulo 1, verso 27, para que recapitulemos a llegar a ver Génesis 3.15. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vea que cuando está hablando de, y creó Dios, creó Elohim, porque el nombre correcto en la versión es Elohim, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y luego nos describe a qué creó. Creó, creó al varón y a la hembra, a la mujer, los, plural, creó. Primero habla de creó, y luego habla de los creó. Detalle tan importante dentro del contexto espiritual que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Entonces te das cuenta que el varón sí tiene un papel fundamental en este ayuno. Entonces dice que los creó. Perfecto. Cuando la Biblia nos habla de los creó, vamos a ver que al género humano, cuando él dice y creó Dios, creó Elohim, al hombre creó el género humano. A su imagen, y ahí hay una coma, y recuerden que Dios no tiene imagen, Dios es espíritu, entonces alguien tenía que tener la imagen, ¿y quién es el que tiene la imagen? El hijo, dice Colosenses capítulo 3, verso 15, que el hijo es el que tiene la imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿A quién? Al género humano. Y hace la claridad, ¿qué fue lo que creó? Varón y hembra los creó. Entonces, si el Eterno no nos deja, los creó, no nos hace la claridad de a quién creó, se hubiera podido pensar que creó al hombre y al hombre. Y Dios nunca creó al hombre y al hombre. Creó al hombre y creó a la mujer. Importantísimo. El hombre es Adán, el género humano. Y la varona es esa java, esa isha, que el Eterno creó en el huerto del Edén, y esa isha la hizo hembra, mujer, diferentísima al varón. Ahora, ellos eran, en el momento de la palabra creó, ellos eran una unidad, un ejat. Cuando el Eterno toma de la costilla del varón y saca a esa mujer, no es que el Eterno hubiera vivido dos seres humanos, porque el Eterno no hace división dentro del ser humano. Que hace, lo que hizo con ellos fue sacar a la varona de la costilla del varón. Note que la terminología es muy importante para el ayuno de hoy. Demasiado importante. Entonces, ese género humano, vaya conmigo a Génesis capítulo 5, verso 2, y vea la importancia de ese género humano. En Génesis capítulo 5, verso 2, nos aclara el concepto de lo que estoy hablando. El, quien, Elohim, los hizo hombre y mujer. El, quien, Elohim, los bendijo y los llamó Adán. ¿Por qué? Porque Adán es la humanidad del hombre, o sea, el género humano, los llamó Adán, con M. En el día en que fueron creados. ¿Ven que es importante la terminología bíblica de este día del ayuno? Entonces, cuando el Eterno toma esta pareja y la pone en el huerto del Edén, él le da a la pareja toda autoridad, toda la autoridad del cielo y de la tierra. Debajo de la tierra. Adán tenía el poder, la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de subir a lo más alto de los cielos y darle nombre a todo lo del cielo. Y tenía la capacidad de bajar a lo profundo del mar y darle nombre a todo lo que era la especie del mar. Tenía la capacidad de caminar en la tierra y darle nombre a todos los animales de la tierra. Génesis lo dice. Ahora, la varona, el Eterno le entregó a la varona la capacidad de caminar y disfrutar el huerto. Ella lo único que tenía que hacer era disfrutar el huerto. Cuidar el huerto y disfrutar el huerto. Pero yo creo que llegó un momento en donde la varona no entendió el proceso. Y aquí es donde viene todo lo que voy a hablar hoy acerca de los espíritus que persiguen a una mujer. Resulta que en el huerto del Edén, váyase conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, para que vea por dónde vamos a caminar. Y yo creo que hoy va a haber mucha liberación en el área espiritual de tu vida. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, un tema que he dado y he dado y he dado. He compartido mucho este tema porque es un tema central de evangelismo para tu vida, de liberación, de sanidad. Dice Génesis, capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, no dice astuto, era astuta, femenino. Se notó algo muy importante ahí. En el hebreo, la palabra serpiente significa nahash. Entonces, ella era astuta, era java, era una hembra. Muy delicado lo que estamos hablando. Pero ella era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Oígame la pregunta que él le hizo a ella, tan contundente. Porque no es que el día de la mañana, pum, apareció la serpiente y dijo, a ver, a ver, vamos a hacerle una pregunta a la varona, a ver, ¿qué nos responde? No. Él tuvo que escuchar todas las cosas que el Eterno le dijo a la pareja cuando los delegó para guardar y cultivar el huerto. Él escuchó las palabras exactas acerca del árbol de la vida y escuchó las palabras exactas acerca del árbol del conocimiento del bien y el mal. Él escuchó perfectamente lo que el Eterno, las instrucciones que el Eterno le dio a la varona en el huerto del Ede. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿en qué momento él tomó esa autoridad para hacer esa pregunta? Un número dos, ¿por qué a ella? ¿por qué no se la hizo Adán? Si Adán le dio la autoridad, a ella le dio el disfrute. ¿Por qué es tan importante en el que él se acerca a ella? Fíjate algo muy importante. En el cielo no existe género masculino ni género femenino. En el cielo no hay sexualidad. Entonces, este elemento espiritual que está allí, que se transformó en Satanás cuando fue arrojado del trono de Dios a la tierra, porque en el trono de Dios, él no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel, era un querubín protector. Era el segundo amando de todo el trono del Eterno, imagínate. Y este querubín protector viene a jugar un papel impresionante en la tierra. Cuando él se revela contra la autoridad del Eterno, viene la justicia del Eterno. Él hubiera podido desaparecer del planeta, pero eso no era su justicia. No es la forma como el Eterno maneja la situación como nosotros en la tierra, que las manejamos. Dependiendo de quién nos gustan los chamos, lo matamos, lo asesinan o lo quitan del proceso, sino que la justicia del Eterno es diferente, porque el cielo y la tierra son gobernados por justicia. Entonces, en ese trono del Eterno hubo un juicio y en ese juicio el querubín protector Luzbel es arrojado a la tierra. Vaya Isaías 14 y ahí sé que el 28 para que lea los dos momentos donde la Biblia no narra el destierro, el exilio que el Eterno provocó sobre Luzbel. Cuando él cae a la tierra, su posición era una serpiente astuta, ya venía con la iniquidad de la maldad. Pero la pareja que el Eterno había hecho en el huerto de Edadán y la varona no estaban cableados en iniquidad. Ellos fueron hechos en la tierra y fueron hechos del polvo la tierra cuando el Eterno había hecho todo perfecto en la tierra. Así que no había en ellos iniquidad. La pregunta que nos tenemos que hacer, que es base fundamental para nuestra vida, es ¿por qué la serpiente astuta le hizo la pregunta a la varona? Y es que vemos que él se dio cuenta que la varona estaba cableada de una manera diferente. Él se dio cuenta, dijo, yo a este Abán su imagen la vi en el trono de Dios. Yo a ese Adán le conozco la imagen, pero yo a esta no la he visto por ningún lado, no he visto su parte sexual de esa misma manera allí, no he visto su cableado, no he visto sus emociones de esa manera. Para ella es diferente, aún en ese momento la varona estaba con las emociones completamente sanas. O sea, su espíritu estaba controlando el alma, el alma estaba controlando su cuerpo. Miren qué importante. Ahora, entonces él viene y le hace la pregunta a la varona y la logra capturar del momento en donde él la necesitaba capturar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si él no la captura a ella y ella no le responde a él, o sea, ella se queda callada y dice, yo con este no tengo nada que hablar. A mí no me pidieron que hablara con nadie más, sino con mi Elohim. Si ella logra llegar a ese nivel, todo hubiese cambiado. Pero la pregunta que él le hace es, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí es donde viene el problema bélico, donde los espíritus hasta el día de hoy persiguen a la mujer cuando no sabe manejar el conflicto bélico. Vaya conmigo al verso 2 de Génesis 3. La mujer. Note que estamos hablando de la mujer. Hay muchas cosas que tienen que ver con el nombre mujer. ¿Por qué? Porque el nombre mujer es género. Y cuando hablamos de género, estamos hablando a todas las mujeres del mundo entero. Acuérdense que cuando el ángel se le apareció a Miriam, la madre de nuestro Yeshúa, porque no se llamaba María, se llamaba Miriam, él no le dijo Miriam, le dijo mujer, porque está hablando al género de la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente. Es el problema más delicado que una mujer pueda tener. Es hablar con la serpiente astuta. Es comunicarse con la serpiente, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más importantes que una mujer puede tener es cuidado con hablar con la serpiente. La serpiente es meterte a Facebook y buscar los amigos del pasado que nada tienen que ver contigo. La serpiente es hablar con un hombre casado que no tiene nada que ver contigo, que no tienes por qué estar hablando con un hombre casado ni dándole consejería a un hombre casado, a no ser que tú estés bajo autoridad y esté tu esposo contigo. O una mujer soltera hablando con un hombre casado. Es un conflicto bélico porque las hormonas no se convierten. La iniquidad no se va a convertir nunca. Lo que se convierte es el espíritu. Entonces tienes que tener muy presente esos mensajes que tú te mandas en privado con alguien. Es hablar con la serpiente. Es meterte en el territorio donde nadie te ha metido. Entonces la mujer le contesta a la serpiente, del fruto, de los árboles, del huerto, podemos comer. ¿Esto es verdad? ¿Esto fue lo que dijo el Eterno? Fíjate que ya ahí en la respuesta, Satanás ya estaba metido. Era astuto, astuta. Y ella estaba metida en lo que quería que ella empezara a confesar, a hablar. Él necesitaba un diálogo y lo encontró con ella. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Empezó tocando sus sentidos. Vaya conmigo al libro de 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Quiero que escudriñemos este tema profundamente porque necesito que aquí haya sanidad para nosotros. El verso 11, capítulo 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Llegué conmigo allí. Y dice la Biblia en el segundo carta, Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice, y temo que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach. Tal como Java, Eva, fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Qué fue lo que primero la serpiente astuta capturó de ella? Diga conmigo, su mente. Y cuando logró capturar la mente, la atrapó. Y cuando la atrapó, la persiguió. Y hasta el día de hoy, la sigue persiguiendo. Hasta que tú digas, basta, se acabó, entendí. ¿Ven lo que importante es el tema de hoy a la luz de la palabra? Entonces, ella le contesta, ella sigue el diálogo y le dice, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero eso no fue lo que el Eterno había dicho. Ella agregó palabras que el Eterno no había dicho. Ella cambió el orden de lo que el Eterno había dicho. El Eterno no dijo que no lo tocara. Y ella habló de que él había dicho que no lo tocara. Dijo, no comeréis, punto. Pero fíjense que el orden de las palabras que ella mencionó son impresionantemente delicadas. Entonces, la serpiente astuta ya había capturado la mente de ella y le dice, le dice, no moriréis. Mire lo que ella le dice, le dice, para siempre no moriré. Las palabras que hoy en día el mundo sigue diciendo, no, pero es un poquito de pecado, un adulterio, una fornicación, un poquito de marihuana, un poquito de cocaína, pastora, un poquito de pornografía, un poquito de hechicería. El enemigo te está diciendo, no, tú no vas a morir. ¿Qué vas a creer en eso? Eso no. Tú vas a vivir. Le dice la serpiente astuta, no moriréis, sino que sabe, Elohim, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Ahí viene una palabra que logró capturar los sentidos de ello. Sabe Dios que se van a abrir tus ojos y vas a ver algo que tú no has visto. Mira, lo que pasa es que te están manipulando tus sentidos. Eso era lo que la serpiente le estaba diciendo a la mujer en el huerto de ley. Y vio la mujer, miren lo interesante, que el árbol era bueno. O sea, ya no lo vio como el Eterno se lo estaba mostrando, ya no vio el pecado como el Eterno le estaba mostrando, la iniquidad ya no la vio así, sino que la vio y dijo, no es tan malo. Ay, pastora Pili, qué de malo tiene que nos vayamos y nos metamos al parque de Dine y vayamos a todas las cosas malas. Ay, pastora Pili, por favor, no seas religiosa. ¿Qué hay de malo que veamos una película donde hay desnudos? Ay, pastora Pili, ¿por qué eres tan religiosa? ¿Qué hay de malo, pastora Pili, con que nos tomemos tres, cuatro cervezas al día? Ay, pastora Pili, tú sí eres religiosa si yo no soy alcohólico, pero no puedes vivir sin una cerveza en la refri. Ay, pastora Pili, ¿pero tú por qué eres tan religiosa? ¿Qué hay de malo con un taco de marihuana? Pero si es uno, no son dos. ¿Qué hay de malo con que yo me hable con mis amigos, con que me vaya a una taberna con ellos? Pastora, no seas religiosa. Espíritus que persiguen, espíritus que persiguen. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, pero no sabiduría de la palabra, sino la sabiduría humana, la que corrompe. Y tomó de su fruto, tomó de su iniquidad, se comió la iniquidad de esto que venía desde el trono del Eterno. Y comió y dio también a su marido, el cual también comió de ella. Óyame, venga, venga, ven para acá. Entonces, la serpiente era astuta y no tenía un cuerpo humano, de género humano, donde poderse transportar. Y viene la mujer y come del fruto, come de esto que había y se transporta al cuerpo del ser humano. Por eso Romanos 5.14, por cuanto el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado o la muerte, así la muerte pasó a todo el género humano. Hombres, mujeres, niños, todo el género humano. Léase Romanos 5.14 para que vea que lo que le estoy enseñando hoy te tiene que caer escamas de tus ojos. Ahora, viene todo el proceso, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Encontraron que ellos ya no eran cuerpos, los que, celestiales, que ya en los cuerpos de ellos habían cambiado completamente. Y entonces ellos corren y se hacen hojas del árbol de higuera y se hicieron delantales porque se encontraron desnudos, se encontraron sus verdades. O sea, fue tan impresionante la transformación que hubo allí que perdieron su identidad con el Eterno. Dígame algo que les voy a compartir. ¿No sientes que los espíritus que persiguen la vida de una mujer, de un hombre, le han quitado su identidad? Le han quitado, y entonces anda buscando hojas de higuera para cubrirse, o sea, las máscaras, ¿no? Entonces, demostramos algo que no somos y vivimos en algo que no vivimos verdaderamente. ¡Ja! Y oyeron la voz de Yahweh porque ellos tenían perfecta conexión con el Eterno. Eran seres que se comunicaban perfectamente con el Eterno. Pero allí oyeron la voz de Yahweh, el oí, que se paseaba en el huerto al aire del día. Por favor, tiene usted que creerme lo que estoy compartiéndole en esta área porque tienen que llegar a un nivel de su vida. No sé lo que quiero que escuches, quiero que vivas la enseñanza. Estaba el Eterno caminando en el día porque el Eterno en la noche es otro ambiente espiritual. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Sabes que hasta el día de hoy el ser humano se sigue escondiendo detrás de los árboles? Ah, para que el Eterno no lo vea. ¿Sabes que el ser humano se sigue escondiendo de sus verdades espirituales, de sus problemas espirituales? Y nos está dando cuenta que de lo que menos te tienes que esconder es de Dios. Al contrario, lo que tienes es que salir detrás de esos árboles espirituales y mostrar la cara al Eterno y arrepentirte. Pero el ser humano busca la salida más y es detrás, ¿verdad? escondido, mirando sigilosamente a ver qué es lo que el Eterno va a hacer. Porque se vuelven astutos. Nos volvemos astutos, astutas y astutos. Mayagüe Dios llamó al hombre, Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Pues crea que no sabía en el Eterno dónde estaba. Pues claro, los vio escondidos. Pero la pregunta no es dónde estás tú en cuanto a que él no sepa dónde estás, sino ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué no estás en el lugar correcto? ¿Por qué no estás desarrollando lo que yo te he puesto a hacer? ¿Dónde estás? Le está preguntando a la persona que está en pornografía. ¿Dónde estás? Le está preguntando a aquella mujer que está a punto de caer en un adulterio. ¿Dónde estás? Le está preguntando a aquel que está fornicando. ¿Dónde estás? Le está preguntando a aquel que está fumando barihuana. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Es una pregunta donde el Eterno está haciendo una exhortación. Y de vez de que el ser humano le conteste al Eterno, viene lo interesante. Señor, perdóname, te fallé, hice mal las cosas, realmente estoy en una adicción, realmente estoy pasando por este problema espiritual, realmente no sé salir de este problema de adicción, de drogas, alcohol, no sé cuál sea tu problema. ¿Sabes qué contesta? ¿Sabes qué? Seguimos contestando hasta el día de hoy. Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y, y, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Dónde aprendió Adán el miedo? ¿Dónde aprendiste tú del miedo? Si no fue haciendo pecado. Porque el miedo, ¿sabías tú que el miedo está conectado con pecado? Con algo que tú no has superado todavía y que no has arreglado. Tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque sabía que había pecado contra el Eterno. Porque el Eterno te había dicho, no hagas esto. Porque cuando el Eterno le dio una orden y le dijo que no comieran, mira, yo quiero que llegaran de nuevo porque tengo que leerlo, porque creo que me lo salté y creo que hay que leerlo de nuevo. Vamos a Génesis 1.15. Dice, y tomó pues Yahweh al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo lo que hay aquí tú lo puedes comer. Más de ese árbol de iniquidad, de ese árbol no comerás porque del día que él comiera ciertamente morirás. Ahí cuando el Eterno en Génesis 1.15.16.16 le da la orden están los diez mandamientos. ¿Sabías que ahí están los diez mandamientos? Impresionantemente. No hagas esto. Y cuando lo confronta él responde sabiendo lo que había hecho. Y le dice, y él respondió y tú vas en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Yo quiero que tú resalte la palabra ¿Quién te enseñó? No, ¿Quién te predicó? Le dijo, ¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Explícame ¿Quién te enseñó? Miren lo interesante. ¿Quién te adoctrinó a ti? Si yo te adoctriné correctamente yo te entregué mi Torah preparándote desde antes de la creación del mundo ya el Eterno tenía la Torah para nosotros. Y le dice, pero si yo te enseñé lo que tenías que hacer. Y entonces le dice, ¿Qué estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5 verso 2 Yo creo que algo va a soltarse hoy. Alguien va a salir de una adicción profunda. Alguien se va a recuperar de algo muy duro que nunca ha podido salir de allí porque el Eterno hoy va a liberar la Torah libera, mis amados. 2 Corintios 5 2 Porque en este tabernáculo nuestro cuerpo terrenal gemimos con deseos de tener alrededor de nosotros el hogar del cielo el cual será nuestro. ¿A qué se refiere? Mira, este tabernáculo es un tabernáculo que se convirtió en un tabernáculo terrenal porque era un tabernáculo celestial. Nosotros somos el tabernáculo. Él se tabernáculizó por eso hoy nosotros. Dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y el hombre respondió, ¡La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí! ¡Esa mujer que tú me diste! Pero esa mujer fue sacada de ti. Inmediatamente el Eterno entendió que la serpiente había logrado entrar en ellos. Entendió que la serpiente estaba dentro de ellos y entendió que la iniquidad había sido entrada en sus vidas. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante mensaje que el Eterno nos está dando! Entonces Yahweh dijo a la mujer, ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, Aisha! ¿Qué fue lo que hiciste? Y ella dijo a la mujer, ¡La serpiente me engañó y comí! Ella no le dijo al Eterno, ¡Perdóname, Abba! ¡Reconozco que te fallé! ¡Fui yo! ¡No hice bien las cosas! No, no, ella tomó, todos aquí se excusaron en todos, todos se excusaron en todos. Por eso es que viene lo que voy a enseñar a continuación. Son los espíritus que persiguen a una mujer. Definitivamente es Satanarse en el huerto de Lehen, o sea, Ha-Satán, porque el correcto nombre en el hebreo es Ha-Satán. en el huerto de Lehen transformó a la mujer, a la varona de la creación, a la mujer de Proverbios 31, 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ahí sí, ¿quién la hallará? En una mujer terrenal, impresionante, ¿o usted no cree que hoy en día la mujer sin restauración es una mujer completamente terrenal, de celestial, no tiene nada? En una mujer terrenal es peligrosa porque se convierte en una mujer problemática espiritualmente. Óigame, mujer, ¿qué me está escuchando? ¿Eres una mujer problemática espiritualmente? O sea, uno dice, esta mujer si tiene todo lo que es el terrenal, no tiene nada de celestial, o este hombre es un hombre bien terrenal, bien carnal, no tiene nada de celestial. la varona era la madre de todos los seres vivientes, eso es lo que significa varona, Eva, madre de todos los seres vivientes. Adán la llama a la mujer que es la madre de todo ser viviente, por supuesto que se convierte en la madre de todo ser viviente, pero recuerda que ella ya traía en su vientre iniquidad, o sea, que si ella se convirtió en madre de todos ser viviente, es delicadísimo porque es la mujer en el punto exacto de la iniquidad. ¿Cómo se convirtieron sus sentimientos? Sentimientos terrenales, mente terrenal, habla terrenalmente, vive terrenalmente y no hay conexión celestial hasta que entiende el nivel de la liberación, restauración y la sanidad. estoy hablando profundo, ¿verdad? Yo espero que todo lo que esté hablando lo capture a la luz de la palabra. Entonces, la primera conexión que Hazatán tuvo con la varona, la tomó, cambió de cuerpo de serpiente y entró en ella, profundo. El resultado de ese pecado lo vemos con Caín. Caín es el resultado de ese pecado. Vaya a Génesis capítulo 4 verso 1 y vea el resultado del pecado que es impresionante. Génesis capítulo 4 1 El hombre tuvo relaciones sexuales con Java, o sea, el varón, su esposa. Ella concibió y dio a luz a Caín o Caín y dijo, he adquirido un nombre de parte de Yahweh. Ella coloca el nombre de Caín, le da el nombre a Caín y este, este primer parto terrenal genera un parto bélico, un parto demasiado profundo espiritualmente porque Caín era el producto, el resultado de un pecado de iniquidad. Cremendo. Aún así, el Eterno toma a Caín y lo cuestiona, le da, porque siempre el Eterno nos da el proceso del arrepentimiento, nos da, nos da el techo para podernos arrepentir del pecado. Caín se levanta, trae el fruto, acuérdense que todo tiene que ver con fruto, usted vaya y vea en Génesis 4.3 y a contención que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Pero, a ver, recapitule. ¿De dónde salió la serpiente? De la tierra. ¿A dónde mandó el Eterno? ¿A dónde condenó el Eterno a la serpiente? A la tierra, le dijo. Le dijo, te arrastrarás por el polvo de la tierra. Y ahí ya, cuando lo primero que Caín trae al Eterno le trae el fruto ¿de qué? De la tierra. A ver, le trae, le trajo al Eterno los primogénitos de las ovejas de los más gordos de ellas y miró Yahweh con agrado a ver su ofrenda por la posición espiritual en que estaban las dos ofrendas. Tremendo, ¿no creen ustedes? Pero viene el conflicto bélico y Caín, la raíz, el fruto de la iniquidad, mata a su hermano a ver. Aún después de muerto, vuelve el Eterno a confrontarnos a nosotros a ver si contestamos sí señor, yo lo maté, perdóname, Abba, te fallé, no. Aún en el conflicto bélico, seguimos sacando excusas. Mira lo que le pregunta el Eterno y dijo Caín, le dijo Yahweh Elohim a Caín, verso 9 del capítulo 4 de Berechí. Y Yahweh le dijo a Caín, ¿dónde estaba él, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guardada de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fue el primer homicidio en la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Y viene el proceso donde el Eterno todavía le da la posición a Caín de arrepentimiento y no se arrepiente. Qué tremendo. Entonces, pastora Pili, ¿cuál es la conexión que Satanás tomó con la mujer después de que pasó todo este proceso? Entonces, desde el momento en que la mujer se convirtió en un ser que fue controlado del plan, de los planes estratégicos que Hasatán tuvo y perdió el original plan de Dios de Génesis 1 y 2, la mujer se convierte en que cada vez que hay un parto en la tierra, hay un parto donde viene la iniquidad. La Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ahora, por eso es tan importante Génesis 3.15 porque habla de la mujer y la serpiente y todo lo que la serpiente, el vientre de la serpiente ha parido, pero la promesa redentora del vientre de Miriam en Yeshua trae la salvación. Entonces, nos da la oportunidad de haber redención ahí. Muy importante el tema, ¿verdad? Déjame compartirte lo siguiente para ir finalizando. Los tres espíritus más violentos, perdón, los siete espíritus más violentos que persiguen a una mujer, el primer espíritu es Jezabel, vaya primera de Reyes, capítulo 18, verso 4. Jezabel es el espíritu que persigue y quiere acabar con los profetas, con la gente de Dios. Se levanta un hombre de Dios, una persona de Dios y Jezabel tiene el espíritu, es una potestad para querer derribar a gente profética en el ministerio. Entonces, es importante entender qué tipo de espíritu puedes estar teniendo tú contra alguien de Dios. Muy importante decirte esto. El día que tú te metes con un hombre de Dios, te vuelves Jezabel. El día que tú tocas a un hombre de Dios, te vuelves Jezabeliaca. No toques un hombre de Dios, no te metas con una persona de Dios porque te metes en el territorio Jezabeliaco y vas a perder la pelea. Mira, Primera de Reyes, capítulo 18, 19, yo quiero llegar allí porque necesito que lleguemos allí. Este tema va a ser contundentemente liberador. Hoy, muchos de ustedes tienen que pedirle perdón al Eterno y pedirle perdón a esa persona por si alguna vez te has metido con una persona de Dios. Has hablado con esa persona, te has reunido con otro grupo de personas para hablar mal de esa persona, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios o tal vez has provocado posiciones en contra de esa persona. Eso tienes que combatirlo porque te estás metiendo en un terreno jezabeliaco. Vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor. Libro de Primera de Reyes y leamos, léete el verso 10, capítulo 18 y vamos al verso 19, si son tan amables. Mira lo que dice. Dice, ahora bien, ordena a todo Israel que se congrega delante de mí en el monte Carmel, tierra del jardín, o sea, Carmel quiere decir tierra del jardín, junto con los 450 profetas de vergüenza y los 400 profetas de acera, comen de la mesa de Jezabel. O sea, imagínate, habían 400 profetas comiendo de la mesa de Jezabel, manipulados por Jezabel. es un espíritu que persigue mucho a la mujer y es del espíritu de la potestad de manipulación, que quiere acabar con la gente de Dios y que quiere capturar la atención para manejar su vida espiritual. Ojo con eso. El segundo, digamos, lo espíritu que persigue una mujer es el espíritu de Atalía. Atalía es la hija de Acab, o sea, la hija de Jezabel y esta, esta Atalía, vaya conmigo a Segunda de Reyes 11, yo creo que usted ya está llegando a un nivel ya de entendimiento de lo que yo estoy hablando. Segunda de Reyes capítulo 11 y vea este espíritu por a quien persigue. Porque recuerden que está persiguiendo a la mujer, pero hacia dónde se basa. Está ahí conmigo, ¿verdad? Este espíritu está en Segunda de Reyes capítulo 11 verso 1. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Este espíritu persigue la descendencia. O sea, que no solo te persigue, sino que quiere perseguir a tus hijos. Quiere perseguir a los hijos de tus hijos. Quiere acabar con la descendencia real porque le interesa destruir. Es un espíritu que se opone a la paz. No le gusta que haya paz. Le gusta el conflicto, le gusta generar polémica. Es un espíritu muy fuerte, hermanos, muy fuerte, que hay que combatirlo. Hay que combatirlo. Y posiblemente tú tengas ese espíritu. Entonces tienes que llegar y decir, ¿sabes qué? Yo creo que yo he generado mucha polémica en mi congregación. ¿Sabes qué? Yo creo que yo soy la persona que más conflicto bélico he tenido. Indágate, no le mires el problema a los demás. Miremoslo nosotros a ver dónde estamos fallando con el Señor. Porque este espíritu es prostitución. Prostituye la palabra, prostituye espiritualmente la vida de la congregación. Es un espíritu durísimo. Ahí es donde entra la reina del cielo. Por eso es tan importante combatir este espíritu. Porque Atalía representa a Acera. Y recuerde que Acera es la diosa, la reina del cielo. Y la reina del cielo en la Biblia, vayas a Jeremías 44, 4 y 19 para que vea el poder que tiene la reina del cielo hasta el día de hoy. Por eso tenemos la idolatría a María que no es una madre de Yeshua sino a una reina que es Acera, Diana de los Efesios, como tú lo quieras llamar. Esta es la idolatría. Y esa reina del cielo gobierna sobre un territorio cuando tú lo permites. Luego, el cuarto espíritu que persigue a una mujer es el espíritu de Herodias. Se acuerdan de Herodias, ¿verdad? En el libro de Marcos, vaya conmigo en el capítulo 6, en el verso 14, en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 14, déjeme llegar allí. Yo quiero que usted vaya conmigo. A mí me encanta que usted vaya siguiendo la cita bíblica porque así es como usted aprende la palabra. Dice, oyó el rey Herodes de Yeshua porque su nombre se había hecho notorio y dijo, y dijo, Juan, el bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él poderes. Entonces, Herodes Antipas, porque Herodes era tremendo, era malvado, era edomita, no era judío, no era de Judá, era edomita, no era de la silla de David, era edomita. Si usted quiere conocer el tema perfectamente, tiene que ir al estudio bíblico Maná para entenderlo. Entonces, Herodes viene aquí formando un proceso espiritual en donde ella aparece en la escena y Herodes es esa que manipula los reinados. Herodes es aquella que decide a quién se va a matar y a quién se le va a cortar la cabeza. Herodias le quita la cabeza al que sea con tal de estar en el lugar donde quiere estar. Por eso te estoy diciendo que son los espíritus que persiguen a una mujer. A ver, yo te pregunto, ¿a quién le has quitado la cabeza últimamente? Espiritualmente, espero que no le hayas quitado la cabeza a nadie, físicamente, pero, ¿a quién le has quitado la cabeza últimamente? o sea, que tú la quieres quitar del medio de ti porque quieres buscar un sitio de posición. Santo. Entonces, Herodias es una mujer profundamente importante, ¿verdad? ¿a quién le has querido quitar la cabeza para estar en un lugar donde tú quieres estar? Herodias tipifica la esposa de Amán, Zares, la esposa de Amán era tremenda, le da unos consejos al esposo malísimos. Vaya y mírenlo en Esther, capítulo 6, verso 13, y vea a Zares cómo le aconsejaba al esposo para que él hiciera contra el reinado de Artar Jerjes. Zafira, Zafira en Hechos, capítulo 5, verso 28, que era la esposa que vendieron el terreno y le mintieron al Eterno y le dijeron al Eterno a Pedro, pues al Eterno, le dijeron, no, nosotros vendimos el terreno, digámoslo, por mil dólares y Pedro el espíritu, el rubá le revela a Pedro que no había sido mil dólares que ellos habían vendido el terreno mucho más caro, lo vendieron por diez mil y le contaron a Pedro, aquí están los mil dólares del terreno y Pedro les dijo, pero ¿por qué mienten? ¿Por qué tienen que decir algo que no es cierto? Si ustedes pueden decir la verdad y haberse quedado con los mil dólares y nadie les hubiera dicho nada, pero están mintiendo. ¿Cuántas veces Herodias no está en nuestra vida? ¿Cuántas veces no estamos mintiendo aún con el diezmo, aún con la ofrenda, aún con las cosas del Eterno? ¿Cuántas cosas nosotros no estamos haciendo mal que el Eterno nos está diciendo, ¿no será que te está persiguiendo un espíritu de Herodias en tu vida? Ja, estoy tocando terreno apache, ¿verdad? Esa, esa, ese espíritu de la mujer, el número cinco, ese espíritu de Herodias, ese espíritu de Zares en la quinta mujer, ese espíritu de Zafira que miente y el séptimo espíritu que persigue una mujer es el espíritu que toma tanta fuerza en la vida de una persona que se convierte en una ramera. Vaya Apocalipsis, capítulo 17, verso 15. Estoy hablando demasiado profundo, yo sé que la palabra ramera como que no gusta, pero las palabras se tienen que decir como son. Miren en dónde empezó el proceso con una serpiente, miren cómo termina si no manejamos la situación en la que el Eterno quiere manejar nuestras vidas y confrontar estas verdades en sanidad como el Eterno quiere. Apocalipsis, capítulo 17, verso 15. Entonces me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, son muchedumbres, son naciones y son lenguas. La ramera llega a convertirse en pueblos enteros espiritualmente de mujeres, hombres, niños, muchedumbres de personas, naciones, lenguas, mensajes, idiomas que se hablan en donde el lenguaje es terrenal, la memoria es terrenal, la mente es terrenal, los sentimientos son terrenales. Entonces usted escucha hoy en día a la mujer en una posición fuera del Edén. ¡Santo! ¿Cómo es que la mujer de hoy en día no está ocupando su lugar en su casa? ¡Ay, pastora, entonces no puedo ir a trabajar! Sí, pero tu casa es lo más importante, tus hijos, el lugar donde el Eterno no te tiene. ¿Cómo es que los espíritus están gobernando tanto hoy en día la mujer que está metida en áreas donde el Eterno no la tiene? Entonces hoy una mujer no quiere hacer nada en su casa, no quiere cocinar, no quiere limpiar, no quiere nada. Ella lo único que quiere es ganar dinero, tener lo mejor del mundo, las mejores marcas del mundo y su casa y su hogar y sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos metidas en la mentira que el enemigo nos dijo en el huerto y le den, no morirás. Ciertamente serán abiertos tus ojos, déjate de estar en tu casa, déjate de ser una esclava, déjate de estar cocinando, no te pongas en eso, sé libre de la liberación femenina, sal, diviértete, pásala bien. Eso es una mentira y esa mentira tiene que ser confrontada hoy. Volvamos al modelo bíblico, volvamos a traer el modelo bíblico a nuestros hogares, a nuestras casas. Nosotras como mujeres dejamos, cuando nosotras volvemos al modelo bíblico, todos los siete espíritus tienen que huir de nosotras, ya no hablamos con la serpiente, ya no chismeamos, ya no somos tóxicas, ya no volvemos a hacer las cosas que estábamos haciendo en el mundo, ya no, ya no. ¿Por qué? Porque volvemos al modelo bíblico y el modelo bíblico es el disfrute en el huerto del Edén, sojuzgar el huerto del Edén, guardar el huerto del Edén, cuidar el huerto del Edén, porque ese es el modelo bíblico. No hay otro modelo, no hay otro modelo. Tú no puedes tomar y vivir en la vida de la congregación, en la quejilá, en tu iglesia, en tu comunidad, en la vida del convenio, como el mundo. Porque la Biblia dice, Yeshua nos lo recordó, y dijo, ustedes no son del mundo. Guárdalos del mundo, pero ustedes no son del mundo. Entonces, si no somos del mundo, no hagamos lo que el mundo hace, amadas mías, amados míos, hagamos lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Volvamos al modelo bíblico y las cosas caminarán en otra manera. ¿Y cuál es el modelo bíblico, pastora Piri? Te lo he repetido, creo que en todas las ocasiones. El modelo bíblico es volver a la Torah volver al convenio, volver al Shabbat, volver a las fiestas del Eterno. Eso es un caminar espectacular. Pero nosotros, ¿qué queremos? El modelo del mundo, las fiestas del mundo, la Navidad, que no es bíblica, el Halloween, que jamás es bíblico, la fiesta de los huevos de Easter, que es una fiesta, una diosa pagana. ¿Qué queremos nosotros? El modelo del mundo. Y no queremos entender de una vez por todas que el Eterno quiere su modelo con el que nos cambió. Cuando volvemos al modelo bíblico, al Shabbat, el día de reposo que está en el libro de Berechit, que fue establecido por el Eterno para rendirle a él el homenaje póstumo que merece por la eternidad y la eternidad. Cuando volvemos a esos modelos bíblicos, la vida comienza a dar sentido. Y entonces, en vez de huir del Eterno, en vez de hacernos delantales, hojas de higuera y hacer doctrinas y decir, no, es que a mí me enseñaron así. Y el Eterno te dice, ¿cómo así? ¿Quién te enseñó que las fiestas del Eterno fueron abolidas? Y el Eterno te dice, ¿y quién te enseñó que el chaval fue abolido? ¿Y quién te enseñó a ti que la Torah fue abolida? ¿Quién te enseñó eso? Si lo que yo te enseñé es esto, ¿por qué tú estás diciéndome esto? Ven que el Eterno nos confronta con las cosas espirituales. Hay que entrar en convenio, amados. Hay que volver a la raíz. Preguntad cuál es la senda y caminad por ella. Cuando volvemos a los modelos bíblicos, la restauración llega rápido a nuestras vidas. Bien, mis amados, un charón para sus vidas. Los dejo para que hagamos la enseñanza que acabamos de ver y que desarrollemos el tema a través del siguiente cuestionario. Nos tenemos que preguntar. Usted dirá, pastora, ¿por qué usted hace tanto test? ¿Por qué hace tanta pregunta? Porque todo lo que tú aprendas tiene que ir y volverse a alimentar y volverlo a escuchar para que haya retroalimentación en tu vida. Un charón para ti. Soy la pastora Pili El Faro y nos vemos en la próxima sección de nuestro ayuno. Shalom. Y nos vemos en la próxima sección. 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 ¡Gracias!